Shalom. Tenemos miedo a los momentos en que da la impresión de que todo se desmorona, de que la base sobre la que estaban colocadas las cosas más importantes de nuestra vida, de pronto se convierte todo en inestable. Y ahora, ¿qué pasará? El futuro de pronto es incierto. Es el momento de la crisis que en griego significa ruptura. En realidad, el momento de la crisis es la gran oportunidad que se nos presenta y que debemos saber aprovechar correctamente. Sí, se ha roto algo, pero se ha descubierto algo que estaba escondido en una capa más profunda. La gran crisis del pueblo de Israel fue en el pecado del becerro de oro. En este momento perdieron las coronas de gloria que habían recibido cuando recibieron la Torah. Eran coronas de inmortalidad y de inmunidad ante todo peligro. Por otra parte, al luchar Moshe por su salvación, se descubre el lazo inmutable que existe entre el Creador y el pueblo de Israel. Y Moshe aprovecha la oportunidad para hacer una petición extraordinaria. Que este lazo sobrenatural sea visible a ojos de toda la humanidad, ya que con esto se enfatiza la misión sagrada que tiene el pueblo de Israel en mostrar al resto de la humanidad el camino hacia el Creador. Esta es la gran misión de nuestro pueblo que se lleva a cabo de un modo intelectual por las enseñanzas que provienen de la Torah, pero también por medio de la mismísima historia del pueblo de Israel, con sus altibajos. Es una muestra viva de la interacción que hay entre el Creador y la humanidad. Shalom, shalom.